Yo vengo con mi esposo, vengo con mis cinco hijos menores de edad, una de mis hijas está embarazada. Ahorita estamos pidiendo porque en realidad nos hace falta plata para el pasaje y nos gustaría en verdad que nos ayudara. Este año la crisis migratoria es mucho más grave que la registrada el año pasado. Primero, porque la cantidad de personas en movilidad humana que han pasado hacia Panamá supera a los 150.000 personas en comparación con los 134.000 migrantes en todo el año 2021. Estamos trabajando bajo una presión también y necesitamos que las autoridades nos ayuden para poder calmar a los migrantes porque quieren salir de una. Hay muchas cosas que han dicho del Darién, pero si la mayoría pasa yo tengo que vivir la experiencia para ver qué tal me va allá porque todos salimos, algunos salen vivos o se los demuestran. Gracias. Gracias.